Dos ondas tropicales ingresarán a territorio nicaragüense en los primeros días de agosto y estarán provocando lluvias en la zona del Caribe, informa en su pronóstico del clima Marcio Vaca, director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. El día de hoy lo comenzamos con la onda tropical número 18 que va a entrar al territorio nacional en algunas horas y por supuesto va a generar precipitaciones principalmente para las regiones norte y sur del Caribe y en la medida que venga incursionando a través del territorio pues va a ir dejando lluvias pero la mayor humedad va a ser sobre las regiones del Caribe en las regiones centrales. Acá en el Pacífico hoy por la tarde temprano pudiésemos tener pues alguna lluvia de ligera intensidad y de manera dispersa. La siguiente onda tropical que sería la número 19 podría estar entrando entre el día miércoles y jueves de esta semana. Esta trae una estructura un poco más débil de la que tenemos presente el día de hoy y dejará la mayor parte de su humedad siempre sobre las regiones del Caribe y las regiones montañosas del país. No así en las regiones del Pacífico y Norte donde podrían ser lluvias aisladas de carácter ligero pero de poca magnitud. Posteriormente a esto no tenemos ninguna onda tropical, no tenemos ningún disturbio cerca. Las mañanas de esta semana exceptuando el día de hoy van a ser mañanas bastante soleadas con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 35 grados en gran parte del territorio nacional principalmente en las regiones del occidente, en Chinandega y León donde tendremos las temperaturas altas. Las zonas más altas de Nicaragua, Ginoteca y todas las zonas del norte del país las temperaturas máximas van a oscilar entre 29 a 31 grados. Los vientos ligeros y las condiciones en el mar estarán óptimas para la navegación marítima esperando olas mayores con máxima altura de 1.5 metros óptimas para la navegación marítima. Para Noticias 12, Gloria Campos.